Música Nosotros desde la Asociación Dominicana de Regidores hemos venido por un llamado de nuestros colegas regidores de conocer un poco de la situación que se viene dando acá aunque lo que ha salido a los medios no nos llenaba de satisfacción puesto que teníamos que escuchar a nuestros colegas regidores la verdad de lo que ellos nos puedan expresar y hoy estamos acá y lo que se nos ha manifestado es que todo lo que ellos han podido explicar lo han hecho ya mediante los medios de comunicación, una rueda de prensa y lo han puesto en manos de los que realmente tienen que dar luz a la verdad, de la justicia lo que esperamos es que esto no se detenga que sí salgan los verdaderos culpables Yo pienso que ya esa es una decisión del Ministerio Público nosotros hemos tomado la decisión de solicitarle de manera formal al Ministerio Público de que abra una investigación amplia, seria, objetiva y sin sesgos que incluya no solamente a los 13 regidores, como lo decimos en nuestro primer párrafo de esa comunicación sino también al ingeniero que dice que ha sido detorsionado que se supone que fue quien grabó la conversación al alcalde que fue quien sometió y solicitó que ese tema se discutiera en turno libre y que también se investiga el director de planeamiento urbano que luego de haber dado un informe donde decía que no cumplía con el manual de procedimiento luego entonces solicita que se apruebe Entonces todas esas cosas tendrán que salir a la luz pública en esa investigación pero que es responsabilidad ya del Ministerio Público no del Ayuntamiento ni del Consejo de Reyes ¡Gracias!